Enfoquémonos en un ejercicio primeramente. El primero que vamos a hacer es tensiones y relajaciones de vibración. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar con el labio relajado. ¿Verdad? El labio está relajado y vas a empezar a ir desde el labio relajado al labio tenso. Queremos lograr donde el labio siempre esté vibrando. Siempre esté vibrando. ¿Verdad? ¿Vieron? Queremos lograr de que toda esa transición que sea lo más suave, que sea lo más pareja posible. Entonces, empecemos con eso. Vamos a hacer eso 5-10 minutos.